Inhale, exhale, inhale, exhale Lo tengo fresh, recién vivido, todo en uno desconocido Muchas vidas ya no es lo mismo, son momentos, siente lo distinto Está girando de lado a lado, no se queda quieto, nunca está parado Tienes tiempo, a uno le han robado, escupiendo conceptos desordenados Cuanto he puesto por este sueño, por mucho que insista nunca tuvo dueño Nada nuevo con abaste al cuello, sale ileso, regresa lo bueno Reactivo, guardo saliva, metido en esto no busco salida Preocupado solo por la ida, hacer feliz a la familia Orgulloso por todo mi curro, si no es por ellos yo no lo luzco Sumo y sigo sacando el jugo, si no te gusta lo traigo crudo Dame tiempo, me coloco bien, si no corres se te pira el tren Unos pasan y otros no lo ven, siempre clásico como un todo haciendo Un give it up, pelea a los cabrones, está jodido con más razón Fin de mes, se masca la tensión, ansiedad, acaba la sesión Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale